Todo el país ha estado unido en el laboratorio del Estado de la Comunidad de Venezuela. Trataron, trataron, trataron. O gobernaron, o gobernaron con el presentimiento, con el odio. Expropiaron, robaron, destruyeron, mataron 271 jóvenes asesinados desde que están ahí en Miraflores. 271 asesinados por causa política, más de vítulosos políticos. Y es una tragedia. Ahora, nosotros no llegamos, y lo digo con responsabilidades de Barinas. Desde Barinas, lo decimos a todo el país. No es el revanchismo, no es el resentimiento, por el contrario, es unir a todo el país. Es gobernar con amor, con entrega, con sacrificio, para el ciudadano. No para un grupito pesquín, no para un grupito de dos y tres, no para que se lo roben. Hoy, la ayuda humanitaria, que es una necesidad, 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. Y escuchen bien, la palabra compleja significa que la crearon factores humanos. Que no fue un terremoto, que no fue un huracán, un deslave, no. No, crearon la emergencia, destruyeron al país, porque gobernaron con resentimiento, con odio.